Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Seguimos revisando algunos de los discursos dentro del Foro Económico Mundial. Hablamos o escuchamos al presidente de Argentina, que da un discurso, según en palabras de Carlos Raúl, como un ideólogo. Vamos ahora a escuchar a otra parte de acá de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también estuvo presente en este foro, con un discurso de la otra parte, la otra cara de la moneda. Un ideólogo del otro lado. Del otro lado. Vamos a revisarlo. Hablaba el presidente Gustavo Petro de ir haciendo unos cambios en favor del ambiente, el tema energético también, de si es momento de cambiar esa política de extracción de petróleo. Bueno, y han mantenido esa, desde su campaña, se han mantenido bajo esa política. Pero él es lo que es un charlatán. El año pasado entraron 28 mil millones de dólares de inversión a Colombia y el 80% fue a la industria petrolera. Energética. Sí. A la industria petrolera, no las energías limpias, que eso no existe. Que son más sucias que el petróleo. Sí. Entonces, tú has visto lo que está ocurriendo en Europa con los sistemas esos de energía solar y los molinos esos de energía también para recuperar la energía solar, que enloquecen los animales por el boom, 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 todo el día y los animales se vuelven locos. Los animales de pastoreo, los animales salvajes. Es un desastre. Y cuando se dañan, queda esa chatarra encima de la tierra sin que nadie se ocupe de ella. Bueno, pero no voy a hablar de ese asunto, sino lo de este señor Petro. Es decir, el 80% de la inversión que entró a Colombia fue a... Y además tiene el tupé de decir, la locura de decir que, bueno, que cómo van a pelear Venezuela y Guyana por el petróleo, que lo que hay que hacer es que ese petróleo no salga de la tierra y entonces indemnizar tanto a Venezuela como a Guyana con el petróleo que nos sacan. Hay que ser un niño para decir eso. ¿Cuántos miles de millones cuesta y quién lo va a pagar? No, y el contexto actual, la crisis energética actual. Y además, tú ves que Guyana tuvo el récord mundial de todas las épocas de crecimiento económico, de 63%. Ay, ¿quién le va a financiar eso a Guyana? Entonces, eso no es un juego. Porque él parece que siempre estuviera como fumado. Habla como un muchacho de liceo. Entonces, además yo también me pregunto, ¿qué estarán fumando en el foro de Davos? Porque eso es lo que planteó Von der Leyen, que es prácticamente acabar con la libertad de expresión en el mundo, con la desinformación. Es decir, desinformación, como decíamos antes. Todo lo que está en desacuerdo con lo que ella dice es desinformación. Bueno, es que en redes sociales, lo cierto es que también hay quienes hacen un mal uso de las redes para desinformar los influencers en lugar de periodistas. Muchas noticias que no son luego noticias también están presentes. Pero en medio de ese caos, pues también hay personas que se atreven, que dicen la verdad y que lamentablemente son cuestionadas. Y vemos que están siendo sancionadas. La libertad de expresión es para los que piensan distinto que uno, no para los que piensan igual, porque entonces no es libertad de expresión. Y hay personas que, bueno, les tumban las publicaciones si no cumplen ciertos requisitos, no cumplen ciertos parámetros o están cuestionando ciertas políticas. Por ejemplo, ocurría mucho con el tema del COVID-19. No, y lo que decíamos en el caso de Rusia, los medios europeos, los medios tradicionales, históricos, se dedicaron a mentirle a la opinión pública y engañarla hasta que se cayó la careta. Entonces, ¿qué es lo que quiere la señora Van der Leyen? Que sea así en todo y que ahora el foro de Davos decida qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir, qué es lo que se puede opinar y qué es lo que no se puede opinar. El control social también. El control social, eso es el fondo de esa reunión, aparte de las damas de compañía, es cómo lograr el control de los medios de información para que las opiniones críticas no tengan una difusión mayor. Ese es el sustrato de esa reunión. Que incluso ya las redes de por sí manipulan, los algoritmos saben cuáles son las preferencias de cada persona. Ya de por sí, la mayoría de la población está pegada a su dispositivo. Activos celulares y son llevados también. Tú dices lo que te da la gana. Es decir, uno dice lo que quiere. En Twitter uno dice lo que le da la gana. Bueno, a menos que tú saques una imagen de un niñito con los ojos brotados. Bueno, también asume la responsabilidad de lo que dice porque también se han presentado tantas informaciones falsas y bueno, las personas también están en su derecho el agraviado de hacer su contrademanda, su denuncia y de mandarlos por calumnia. Claro, es decir, esa es la libertad de expresión. Y entonces, lo que se oponen a eso es lo que les gusta en las dictaduras, porque en las dictaduras solo se puede decir lo que le parezca bien al mandatario. Lo conveniente o no. Bueno, hay que ir a una pausa. Carlos Raúl, nuestras cuentas en redes sociales siguen allí a su disposición. Arroba argumentos GB en Instagram. Arroba argumentos guión bajo GB en la red social X. Vamos a una pausa y ya regresamos. Este programa está siendo grabado debido a que, bueno, fuimos interrumpidos por un mensaje presidencial. Así que, bueno, cuando lo estén viendo sabrán que nosotros después les responderemos también por ahí a través de las redes sociales.